¿Qué es Rafem Cambias? Es la gestión de una victoria, un proceso de reformulación inclusivo y participativo, realizado de manera autogestionada. Es un paso adelante, reponernos del dolor provocado por el alcalde de Barcelona, Xavier Trías, y Jordi Martí, y reencontrarnos en la alegría del trabajo colectivo. Es un abrazo solidario, reconocernos en la lucha común y asumir la responsabilidad de no dejar solas a las represaliadas durante el efecto que me hubo. Es un grito global, icono de resistencia que interpela a todas las luchas anticapitalistas, advirtiendo y avisando de que juntas y con persistencia podemos. Lo hemos demostrado y seguiremos ganando. Es la reconstrucción de un espacio comunitario, reformular y reconstruir el centro social autogestionado Cambias, englobando las ilusiones y voluntades vecinales articuladas a raíz del desalozio. Es un acto de rebelión, darle la vuelta a los roles de género, dejar de ser sometidas y asumir el cuidado entre todas, dejando de lado paternalismos o tutelos. Es el germen de una nueva sociedad, cambiar el paradigma de los mercados y administraciones que marcan el ritmo para recuperar en la comunidad la gestión de nuestras vidas. ¿Cómo reconstruiremos Cambias? Mediante un proceso participativo y colectivo, combinando el trabajo de profesionales con el de personas dispuestas a aportar su grano de arena. 70.000 euros es la cifra que nos hemos marcado y estamos seguras de que con el esfuerzo colectivo lo conseguiremos. Es un punto de partida para empezar a soñar, un punto de partida para dejar de sentirnos solas. Es una responsabilidad común. Las aportaciones nos permitirán plantear la reconstrucción de Cambias. Por todo esto, pedimos tu colaboración en la campaña de Micromecenazo. Extendamos la autogestión. Reconstruyamos Cambias. Gracias. 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 Gracias.